bienvenidos amantes de luis miguel si llegó la alegría de cada domingo y hoy prepárense porque va a pasar de todo mickey defraudando a su hija michelle en pleno cumpleaños mickey echando a álex de su casa mickey despidiendo a su guitarrista en pleno villa del mar mickey 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 si hoy prepárense porque vamos a ver la cara más nefasta de luis miguel en esto que es el resumen del episodio 3 de la temporada 2 de luis miguel la serie poneme la intro arrancamos con mickey llegando dos horas tarde a una salida de hermanos así que ya empezamos de culo que hace dos horas que te esperamos perdón que tuve un compromiso bueno el compromiso cuestión que la pista de patinaje ya está cerrada pero como es luis miguel se la abren especialmente para él y listo todos contentos tan contentos que va a álex y le pide un consejo porque va a salir con una chica que dame un consejo que no tengo ni idea que a vos te sobran las minas que tenés que ser vos mismo a bueno 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 qué consejo mickey mientras tanto en la productora el forro de robles mete presión para que mickey vaya a viña del mar pero hubo le dice que no que no se puede que mickey tiene que estar con su familia y robles se queda re caliente pero tan pero tan caliente que no puede más de siniestro este tipo así que al toque va lo sigue a mickey basta un boliche donde está mickey con su novia de turno paola baila que te baila baila que te baila y no va que robles va y se le acerca al dishokey y le da plata para que ponga la canción del principal rival de mickey de la época y ahí empieza a sonar no podrás de cristán castro bueno no perdón no lo harás de chris valdés cuestión que mickey se queda re caliente pero tan pero tan caliente que a la noche lo consulta con su almohada no mentira con paola que no puedo ir porque es el cumple de mi hija que dejate de joder que tiene cinco años que que tiene que ni se va a acordar la pendeja bien paola que turra que sos que mal que me caes vos también y si todos se están preguntando si paola es alguien de la vida real la mejor referencia a la tira álex que aparentemente es una de las integrantes de este grupo de música no me interesa y nos vamos a unos momentos retiarnos con la hija donde le pregunta si ya tiene novio quién es su mejor amiga hasta que sophie le saca la ficha al toque que cuando le vas a decir que no vas a venir que tengo que ir a viña en el mar que no me entere que mentice y en otro momento que nada que ver mickey agarra y le dice a sophie que hagamos otra fiesta cuál es la historia porque sí porque es luís miguel y luís miguel en este episodio arregla todo con plata corte a méxico 2005 mickey llama a su hija sophie le corta y al toque le cuenta todo a michelle que ya tiene 18 años cuestión que sophie sophie se van a vivir a miami en menos de una semana pero bueno antes michelle quiere conocer a su padre reconectar un poco llega mauricio con muy pocas ganas de organizar el encuentro y al toque le dice mira yo te doy el teléfono de tu viejo se arreglan entre ustedes no quiero saber más nada uy y mira como la miró mauricio a michelle basta loco que es la hija de tu amigo te pido por dios no hay más código volviendo a 1994 mickey se está yendo a viña del mar pero no sin antes tirarse un par de instrucciones para álex que no me uses la cava que no te sientes en el sillón que no me uses la tele que no invites a nadie en el recital de mil y el mar mickey se cruza con cristian castro bueno está bien chris valdez y tiene así como una especie de competencia de egos que hace es que todo bien que todo bien que mi viejo es actor que mi viejo es hijo de puta y está muerto que mi mamá también es actriz que mi mamá está muerta que así no se puede jugar en fin cuestión que antes de salir a cantar mickey se entera que kiko su guitarrista le estuvo produciendo el disco a chris valdez y agarra y lo despide pero no después del recital lo despide antes de salir a escena y si gente este es otro episodio donde luis miguel nos enseña cómo ser un pésimo padre un pésimo jefe y un pésimo hermano todo a la vez mientras tanto en méxico un amigo le llena la cabeza a álex para que se vaya de joda y álex parece que le copa mucho la idea así que chin chin y listo el recital de viña del mar está saliendo bastante bien y ahí está mickey cantando culpable o no que miénteme como siempre que por favor miénteme que convénceme que culpable o no y mientras tanto en el camarín el forro de robles se entera que álex tuvo un accidente y manipula de una manera horrible a doc como para que no le diga nada sos una basura robles como te odio llega mickey y todo bien todo bien sí todo bien todo más que bien todo re bien chabón robles psicópata de mierda hijo de puta como te odio mientras tanto en el 2005 michelle llega a casa de mickey que qué grande estás que te hiciste el boludo 11 años que me quedé re sordo que te hiciste el boludo 11 años que te había escuchado la primera vez la cuestión es que michelle se quiere quedar en méxico y eso a sophie no le cabe ni medio mientras tanto en 1994 mickey llega al hospital y lo caga a pedos a álex por el tema del choque mientras afuera de la habitación hugo makluski y el hijo de puta de robles discuten sobre el futuro de la gira que no podemos suspender que un chabón tiene fotos del accidente y quiere plata hay que me da una cv la cosa se pudre cuando mickey ve una foto de cris valdés y quiere seguir con la gira y bueno un aplauso para el de casting porque cris valdés se parece más a cristian castro que el mismo cristian castro que no puedes dejar a sergio que voy canto y vuelvo que echaste al guitarrista no terminaste el disco y encima te quieres ir de gira loco de mierda que no quiero que cristian castro sea más famoso que yo que no que no y que no corte al cumpleaños de michelle y todo bien todo bien hasta que una amiga de sophie viene y la pudre que mira quién está en la tele que debe ser grabado que ahí dice que es en vivo que me remintió que sí y vos como amiga sos una mierda querida mientras tanto en la productora más kluski le cuenta a mickey una anécdota de lucito rey con el manager de queen la anécdota es demasiado larga y aburrida como para resumirla acá pero sirve para que entendamos una cosa en este capítulo luis miguel cada vez está más parecido a su padre corte a 2005 mickey y michelle cenan que me quiero quedar que a donde que acá que ni en pedo mejor te compro una casa que mejor me voy a la mierda chau y mickey se queda con cara de no entiendo nada y después se clava tremendo whisky porque es lo único que hace mickey en este episodio michelle se va pero se olvida el bolso así onda cenicienta y quien se lo alcanza es quien quien si mauricio que sospechosa esta relación no puede más de sospechosa mirar esos ojos mira cómo se miran de vuelta al pasado mickey le pide a kiko que vuelva a la banda y también le pide un disco lleno de canciones que le rompan bien el ojete a cristian castro mientras tanto la abuela de luis miguel habla con sergio que cómo estás que estoy solo que como que estás solo que sí que quién te cuida que me cuida un tipo pelado con barba con cara de pedófilo la abuela corta la conversación y ahí nomás se clava un anís pensando seguramente un plan súper pero súper siniestro para robarle a mickey a sergio el que también la está pasando re mal es alex porque ahora mickey no lo deja entrar a la productora por boludo porque le chocó el auto pero bueno no todos son bajones por suerte kiko viene y salva el día como debe ser así que tenemos a mickey acá cantando suave que nuestro vecino es así que suave que como me mata tu mirada que suave que la 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 mickey re contento abraza kiko todo esa alegría hasta que llega a su casa y tienen una tremenda discusión con alex que vivís de mi carrera hace años que perdón por chocarte el auto que si te digo que no es no que aguanta que yo decido cómo vivís y si no te gusta te vas entendiste te vas y dicho y hecho alex se va a la goma y la cosa se pone peor cuando sofí le dice a mí que mira no quiero que veas más a michelle y sergio le hace un planteo de que siempre lo deja solo y que no quiere ir a capulco y bueno todo termina con la vida de mickey del pasado descontrolándose y ahí se queda mirando solo y triste una foto de los tres hermanos con su mamá clavándose un whisky y qué lindo todo qué lindo y borracho todo y listo un episodio medio meh que solamente fue salvado por las referencias a cristian castro y cuando canta suave obviamente esperemos que la semana que viene se agite un poco la cosa gracias por tanto mickey gracias gente por tanto aguante los invito a seguir viendo el contenido del canal que seguramente va a aparecer en las miniaturas sobre el final del vídeo no se olviden de suscribirse darle un me gusta al vídeo y dejar un comentario abajo así charlamos de series y nos conocemos un poco más gracias por tanto amor nos vemos pronto